La actriz mexicana triunfa en Eiza González Foto, Pretty Images y Alicia Aparicio sorprendió a todos cuando posó para la portada de, Vogue México, luciendo espectacular. Una de las famosas que apoyaron a la actriz y la revista fue Eiza González que actualmente se abre paso en a pasos agigantados. De nuestra ropa típica a Yalicha Aparicio, esta portada es más de lo que deberíamos tener. Felicidades Vogue México, completamente enamorada, escribió en Instagram la actriz de, Alita, hace algunas semanas. Ahora es la propia González que cubre la portada de la importante revista de moda. Eiza luce radiante con su cabello lacio y una chaqueta negra. El maquillaje de la actriz no pudo estar mejor al mostrar que impone con sus nuevos retos. Más que una actriz, una mexicana en la cima de, es el encabezado de la revista. Los fans de Eiza no tardaron en reaccionar ante la portada llenando de elogios la sección de comentarios en Instagram. Felicidades Eiza, nada llega gratis. Tú tienes justo lo que mereces y lo que falta aún, un fan comentó. Una mexicana bien perra con rabia de triunfa, otro seguidor escribió. Te ves bien perra empoderada, otro admirador anotó. Simplemente hermosa, también se pudo leer entre los comentarios. Adiós.